¿Quién está copiando a quién? ¿McDonald's se inspira en Burger King o es Burger King quien se inspira en McDonald's? Por un lado McDonald's ha sacado su nueva hamburguesa Grand Mac Extreme Cheese y Roll con palitos de queso guau da fritos en su interior y en el caso de Burger King se trata de la Chili Cheese una hamburguesa que lleva un disco frito de queso y jalapeno En el vídeo de hoy vamos a probar los dos menús de verano y a determinar cuál de ellos es el mejor ¿McDonald's o Burger King? ¿Quién se ha inspirado en quién? No se sabe pero esto es muy sospechoso Si queremos comparar, hay que analizar Pues nada, aquí estamos Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal Para quienes no me conozcan, mi nombre es Ryan y quiero comerme el mundo empezando por una hamburguesa Si todavía no te has suscrito a mi canal me encantaría que lo hicieras en este momento porque te voy a llevar a hacer un viaje a través de las mejores reviews de las franquicias fast food más conocidas del mundo Sí, no te va a costar un céntimo porque ya me gasto el money Por ti Nuestra review de hoy nos lleva de nuevo a las dos franquicias líderes en el mundo de la hamburguesa McDonald's y Burger King porque ya han sacado sus menús de verano oficiales 2022 en España Por un lado McDonald's ha sacado su nueva hamburguesa Grand McExtreme Cheesy Roll con palitos de queso gouda fritos en su interior muy cremositos y muchísima salsa barbacoa para acompañar Y en el caso de Burger King se trata de la Chili Cheese una hamburguesa que lleva un disco frito de queso y jalapeña Si has prestado atención en los últimos 5 segundos te habrás dado cuenta que tanto la nueva hamburguesa de McDonald's como la de Burger King se parecen mucho En este caso tenemos dos hamburguesas que salieron en dos franquicias distintas el mismo día 12 de julio con un concepto tremendamente parecido Así que me hago una pregunta ¿Quién está copiando a quién? ¿McDonald's se inspira en Burger King o es Burger King quien se inspira en McDonald's? Así que investigando un poquito me he dado cuenta que esta historia viene de muchísimo antes Ya que a lo largo del tiempo tanto McDonald's como Burger King se han inspirado mutuamente para sacar nuevos productos Te podría poner la voz de Gloria Serra y hacer un vídeo tipo equipo de investigación pero soy Dryanich Así que en el vídeo de hoy vamos a probar los dos menús de verano y a determinar cuál de ellos es el mejor ¿McDonald's o Burger King? ¿Quién se ha inspirado en quién? Vamos a averiguarlo Tururu, vamos pa' dentro Go Primera parada de esta batalla veraniega por la inspiración de la mejor hamburguesa en McDonald's Tururu, vamos pa' dentro Go Vamos a por esa gran McExtreme Cheesy Roll que dicen que me va a dar mucho vértigo Pero primero que todo Tirar Tan extrema que da vértigo Vamos a comprobar eso, eh Tarjeta escenada correctamente Ok, para comer aquí Cheesy Roll Que va acompañada de unas nuevas patatas McShaker Que eso mola Y un McFlurry de Cornetto Madre mía, me caigo redondo en el suelo Patatas Deluxe Si no son Deluxe, desconfía de esta persona No quiero venta azujerida Total 12,90 y ahora pues me exigieran que les pague Con toda esta hilera de tickets Nuestro número de la suerte es el 81 Reintegro No hay Y por aquí lo tenemos Muchas gracias Vamos a la mesa Vamos a buscar Sitio Chachi Ya sabéis que si tienes que llevar alguna vez una bandeja con una sola mano La bebida Cuanto más en el medio Mejor Para no tener que estar haciendo el arno sostener Sitio Chachi Ah Ahí está Como siempre Y aquí plantamos el huevo Tururu Vamos a comer Vale Enfocado Encuadrado Más o menos Yo no soy Netflix Y vamos a proceder con nuestro Unboxing No, si queremos comparar Hay que analizar Por tanto, pobre boca Cámara para abajo Y aquí podéis ver todo lo que he pedido Y aquí mi rostro ¿Por qué? Porque es igual de importante, cariño Como veis aquí tenemos un menú Grand McExtreme Cheesy Roll Doble Single no Doble El cual vamos a analizar en este momento Como veis es un menú que va compuesto de la hamburguesa principal Las patatas McShaker Que en este caso lleva un nuevo sazonador Que es el sazonador Sour Cream Que este bueno ¡Oh! El otro estaba bueno Este me estoy anticipando Y adicionalmente pues tiene su bebida Y su mini McFlurry Que el McFlurry de esta ocasión Es el pequeñito de corneto Que por cierto No lleva el topín líquido Solamente el topín sólido ¿Me quieres explicar por qué el pequeño no lleva topín líquido? ¿Qué te costaba? Es que... Es que... Es de corneto De barriquillo Como decimos aquí en Murcia Es picado En todo lo que viene siendo Tu dana tiwi Del McFlurry Así que tú eres para después Pero te he analizado ahora Porque es que si no Se derrite Dime tú con 40 grados No se va a derretir la criatura Pues claro que sí Estoy cocido yo Aquí tenemos la hamburguesa La hamburguesa Que es la Grand McExtreme Cheesy Roll Tan alta que da vértigo Según dicen Vamos a ver O sea que yo creo que McDonnell's se viene un poquito arriba Con lo que viene siendo Las exacerbaciones Con las hipérboles literarias Ante ustedes La nueva hamburguesa de verano De McDonnell's La nueva Grand McExtreme Cheesy Roll Fíjate en la corona de McExtreme Que es lo mejorcito que tiene la gama McExtreme La verdad Este pan Que va con salsa mayonesa Y barbacoa En la corona Cebolla Crujiente Crunchy Lechuga Y ceber Cedar Doble de carne Solamente lleva una loncha de queso cheddar No Y otra loncha de queso cheddar Con los palitos Abajo Fíjate Look at this Buena mosca Este giro Neuromarquetero Que Lo pinta Apetitóxicamente Y trae la mosquica Es que Bueno pienso que a nivel estético No se termina de apreciar La belleza de esta hamburguesa Parece bastante básica vista desde fuera Y es que los palitos de queso gouda Que es lo que El esplendor que le da esta hamburguesa Están debajo Entonces Pa' qué Maritrini Si no se ven O sea Tienes que meterte Aquí abajo Es como si te tuvieras que levantarte la tripa Para verte la chula Están ahí aplastados Por la efímera levedad de su ser Están ahí como un somier de 30 años O sea ya En las últimas Cariño Nivel de marketing Planteémoslo Porque la imagen publicitaria Se ve que te cagas Pero aquí La verdad es que se quedan Pa' adentro Escondidos Escondidos Y lo bonito de esta hamburguesa Es que se vean No soy yo nadie Aquí para deciros Lo que tenéis que hacer Así que Unboxing finalizado Vamos a comer Pero primero que todo Una foto para Instagram Porque aún no puedo Con ella que se caga la perra Por favor Sígueme en Instagram Te lo imploro Te lo suplico de rodillas Sígueme Follow me Gracias Ser que Todo te irá bien Todo irá bien Gracias Chenoa Y ya estamos aquí en la mesa Y como no Nos vamos a meter Entre pecho y espalda Vengo enchufadísimo Para hincarme Mi mondongo La nueva grama Que estreme Sí, sí Roo Fíjate Aquí lo tenemos ¿Cuál de las dos franquicias Ha hecho el mejor menú de verano? Vamos a apaciguar Este calor Que me da A mí En todas mis extrañas Tengo las vísceras A 80 grados Me estoy cocinando A baja temperatura Me estaba muriendo de sed Hoy más que no Un cañames Mira pantalla Lateral Observa Esta hamburguesa Porque Aquí tenemos La Gran Mac Xtreme Chis y Roll Doble Fíjate Qué fea es Qué defesión ¿Has visto? Esto es que Mira Es que esto Youtube me lo va a identificar Como sangre Con tenido violento Y esto no es para nada Esto es salsa barbacoa Youtube No te confundas Al algoritmo Porque es que Fíjate Look at this Qué Aspecto María Belén Lo siento O sea Hoy no puedo decir Qué belleza Porque no es bonita O sea Quiero decirte Tiene que haber de todo La viña del señor O sea Y esta hamburguesa Es más fea Que un frigorífico Por el resto Por decirte Un simil Suavecito Como la lagaña De un mono También Podría ser Que parece una operación A cuerpo abierto Sí Quiero decir Fisteral total Serie B Como mínimo Y esto es lo que pasa Cuando mezclas Salsa barbacoa Y mayonesa En la misma hamburguesa Que se te hacen Estos mixes Doble de carnecita De Mac Xtreme Con esa lechuga Que está aquí Como cuando metes La ropa sin doblar Sin ganas Al cajón La cebolla crujiente Que está ya ahí Amalgamada Con esta sanguinolencia Y el queso Que se ha derretido Uno y el otro no Lo tenemos queso En dos texturas Un state of art Es performance Una ruptura artística Vamos a hincarle el diente Al mucho No Ni a limpiar las morras Me quedo solo Una servilleta Pánico Que pánico No quiero levantar Mi despontáles Llega toda la servilleta Mi sabor está rico Pero hay cosas a comentar Aquí hay cosas interesantes Como concepto está muy bien Y después de las dos Gran Mac Xtreme fallidas Que hemos tenido este año Como mínimo Ahora bien Esto es caótico Como bailar una jota A mitad una rave O sea Quiero decirte No hay un sabor ordenado Cada sabor es distinto Lo cual Puede molar Pero no puedes anticipar Lo que te vas a esperar Por tanto Es algo incómodo de comer Palitos de queso gouda Si y palitos de queso gouda No Ahí va la cuestión El queso como queso No se nota mucho No te manches El queso gouda No se nota como queso gouda Se nota Que hay un elemento frito En la hamburguesa Tiene un sabor a frito Algo que Ha salido de una freidora Caliente Que sabe a aceite caliente Pero no sabe Tanto a queso En el conjunto De la hamburguesa A veces que tiene un sabor Más suave Otras veces que tiene un regusto Como muy a frito de golpe Le da un toque demasiado salado Como concepto mola Ya hay una evolución Hay un pensamiento Hay una intención detrás Bueno La ejecución Ya Entre otras cosas Porque el sabor principal Lo da la salsa barbacoa Pero es que se come el sabor De todo lo demás Y luego el resto que notas Son textos Un crujir ligero De la lechuga Un crujir más duro De la cebolla frita Si no le pegas un poco A la carne sola No sabe Que hay que seguir trabajando un poco Palitos de aguda Pues sí Le da un toque interesante Creo que es algo Un elemento Que precisamente justifica Que algo se llama Extreme ¿Sabes? Que es un elemento discordante Grande, exagerado Como el eructo Que acabo de echar Que marca la diferencia Y que justifica Que sea una hamburguesa Premium El Que el gouda Se va más a frito Que el gouda Pues ya cariño Pues eso Y bueno Tenemos El componente Otras más shaker fries Deluxe Se me ve Una pituitaria cariño Echamos El polvazo de su vida Madre mía Por favor Y parece que estoy En una obra de reforma Alicatando un man Ahí está Todo el polvazo Ahí dentro Ahí se me da Tienes que poner La mascarilla Aquí dentro Y quedan tal que así Para que están rebazadas En yeso A ver Tiene mis expectativas Más altas Porque yo soy Super fundada La sour cream De McDonald's Más de loco Pero es que apenas Se nota No sabría Esta que tiene Un puñado Un lujero sabor Ácido Pero muy neutro Pero no destaca No tiene fuerza Está como muy lavado El intento es bueno Porque es como Una segunda parte Al éxito De la smash shaker Porque la verdad Que el primer El primer sazonador Que sacaron De que eso Estaba muy bueno Eso estaba Para traficar En la puerta A un colegio En fin Y este menú Viene acompañado Del mini McFlurry De Cornetto Me han comentado Abajo Que este McFlurry Que es el mini No lleva el topping líquido Lo cual Es como Muy disappointing El barquillo Las bolitas Con sabor chocolateado Porque no pones Topic líquido Aunque sea el pequeño ¿Dónde están mis derechos? Esto la constitución Lo pone Pero está brutalísimo ¿Queréis que haga un vídeo Probando todos los McFlurry De McDonald's? Venga Let's go Siguiente parada Burger King Y bueno Ya estamos en nuestra Segunda parada Burger King Aquí vamos a probar La hamburguesa Que han sacado Recientemente También para verano Que se trata De la Chili Cheese ¿Quién se habrá inspirado En quién? ¿Quién habrá copiado? ¿Quién habrá copiado McDonals a Burger? ¿Burger a McDonals? No se sabe Pero esto es muy sospechoso Vamos a probarla Go Segunda parada En este vídeo Probando los nuevos menús De verano De las grandes franquicias McDonald's Y Burger King Burger King Vamos a probar Esta de ahí La que pone Chili Cheese Vamos para adentro Y aquí la tenemos Chili Cheese Como veis La composición Es súper bonita En total 11,94 Y ahora me exigenan Que les pague Petición popular En change.org Para que por favor Abrele Los kioscos del burger Que los pobres empleados Están ya hartos De dar el ticket En la caja No funcionan Los kioscos Gracias Números pedidos 719 Ya los tenemos Vamos a la mesa Vamos a buscar Sitio chachi Sitio chachi Sitio chachi Ah Aquí está Bueno Ya estamos aquí En la mesa Para hacer nuestro unboxing De la Chili Cheese De Burger King Vamos a por ello Así que Cámara para abajo Y como veis Aquí tenemos La mosca Que me ha acompañado Del McDonald's Es que Madre mía Que tarde me estás dando Porque psicológicamente Pienso que la misma mosca Aquí tenemos Nuestro menú Chili Cheese Con un Vique Fusion De Toblerone Y nuestro menú Chili Cheese Consta de La hamburguesa Chili Cheese Doble Las patatas grandes Es el refresco El cual ya he empezado Porque Y aparte El Vique Fusion De Toblerone En total 11,94 Más barato Que lo que estábamos Viendo en McDonald's Y el Vique Fusion Más grande Por supuesto O sea Que en principio Tenemos más comida Por menos dinero La comparación Aquí tenemos La Chili Cheese De dos carnes En este caso Va con un papel genérico Y aquí lo tenemos Muy basiquita No, o sea No No tiene así pinta Tampoco de supermodelo Tenemos Amigo Levantamos la corona Y tenemos Tomate Una salsa Indeterminada Que podría ser Perfectamente Salsa King No Es como una salsa De queso cheddar Huele a queso cheddar El shack Que tenemos aquí De queso Y Chili Cheese O sea Un Chili Cheese Aplastado Grande En forma de disco Y queso Una loncha de queso O bandos Esta tampoco está Para protagonizar Ninguna telva Ni ninguna bogue Está Más bien fea En eso están empatadas Unboxing finalizado Tururú Vamos a comer Y bueno Ya me invitamos Aquí en la mesa Nos vamos a hincar Entre pecho y espalda La Chili Cheese La nueva hamburguesa De verano De Burger King España Con todos ustedes La Chili Cheese De Burger King Pasamos a la pantalla lateral Fíjate Aquí ya con esta luz Ya parece que tiene Un perfil un poquito mejor Pero vamos Que no hay gente fea Hay buenos fotógrafos Pues la hamburguesa La verdad es que Agraciada Agraciada No es O sea Look at this Que horripilancia María Belén Observa esta hamburguesa Con doble de carne A la parrilla El queso Tiene también Un tomatito La salsa Y el disco De queso frito Con jalapeños A ver Escuche Está guay A priori es más básico Que la de McDonald's Pero el sabor Está mucho mejor organizado Aquí el foco Se ha puesto En el disco frito De queso cheddar Con jalapeño Es decir El Chili Cheese Disco Es todo lo que predomina O sea Es el protagonista Indiscutible Tiene el protagónico Lo que pasa Es que Se cae un pelín más y corra Si te gustan los Chili Cheese Bites Como es mi caso Yo creo que la hamburguesa Te puede gustar Si no eres muy asiduo El Burger King Y esperas venir Utilizando esto como reclamo Igual te equivocas Aquí los sabores Están mucho más orquestados Ordenados Armónicos O sea La experiencia se disfruta mejor La acidez del tomate Compagina muy bien Con el sabor Del disco de Chili Cheese La verdad que aquí El elemento frito Está mucho mejor incorporado Principalmente Porque El formato es redondo Ocupa casi todo el tamaño De lo que ocupa la hamburguesa Por lo tanto Cada bocado Sabe de manera similar El tomate Es un acierto total Normalmente Yo no me suelo quejar De esto Porque generalmente Le suelo hacer fotos Hasta que se enfrían Pero es que aquí Ya me las han dado frías Esto está Que parece un cartón piedra Parece atrecho publicitario De estas que no se desmontan ¿Ve? Es que no la puedo masticar Si quiera Está dura Y eh He venido una hora Que venía a las 6.30 de la tarde Que ahora mismo Hay gente Por el momento que yo he pedido No había nadie para pedir Pero las patatas Como cualquier cosa Se descartan Cuando llega su caducidad Así un poco Están acartonadas Un entreturno Un fin de semana Así que tampoco puedo pedir más No es mal que tenemos Nuestro pique y fusión De doble don Lo mejor de estas promociones De verano están siendo Los helados Por el momento Que pedazo de colaboraciones De marcas han hecho McDonald's por Cornetto Por Nelkin Por Toblerone No puedes elegir Porque el Cornetto Es como el mítico dios De los helados Toblerone es el mítico dios De la barrita de chocolate O sea Ya quizás lo estéis disfrutando más Porque se notan Las pizquitas de chocolate Con ese pequeño crack Aquí de chocolate crujiente Y aparte también lleva incorporado El sirope Sirope El de McDonald's El mini está ok Pero le faltaba el siropito también Espérate que me ha dado Una neuralgia escenopalatina Que podrías decir Ryan ¿Por qué no pides el helado? Vamos a terminar Todo más Bien consistente Podría Pero el bodegón de la foto No me saldría tan bonito O sea Y yo lo hago por ustedes Sacrificios que uno hace El creador de contenido Ante todo Mi audiencia No, no, bueno, bueno Fantasía Toblerónica ¿Quién se copia de quién? McDonald's ¿En Burger King? Burger King y McDonald's Lo primero y principal Es que es bastante probable Que dos ideas puedan surgir Al mismo tiempo Pero siendo fast food Y siendo competencia Eso es altamente Sugestivo En este caso Ambas hamburguesas Han incorporado Un elemento frito Por antigüedad Burger King El año pasado Ya sacó Una hamburguesa Que era la Big Bang Que ya incorporaba Un disco De queso En su interior Por lo tanto En este caso Parece ser que es Más bien McDonald's Es que se ha inspirado Un poquito en el burger Aunque nunca lo podremos Saber a ciencia cierta Lo que sí sabemos A ciencia cierta Es que durante toda su historia Ambas se han copiado Bastante entre sí Y en el año 1997 Estalló lo que se llamaba La Burger World La guerra de las hamburguesas Y es que Burger King lanzó Una hamburguesa Que pasó a ser La Big King Eso pues A McDonald's Le trigueó Que te cagas O sea Porque era En esencia El mismo concepto Que el Big Mac De McDonald's Y una forma de copiar Su cookie insignia Para atraer ese público Los Big Mac lovers A su negocio En respuesta al lanzamiento Del Big King McDonald's lanzó Lo que se llamaba QPLT Quarter Pounder Lettuce and Tomato Que vendría a ser Una imitación Del Whopper En algunos sitios Se empezó a llamar Big and Tasty Y aquí en España Se bautizó como McRoyal Deluxe ¿Cómo te quedas Maritrini? En general ¿Qué marca te atrae más? Cuéntame tu sensación Quiero saber tus teorías Tus conspiraciones Pero bueno Si te ha gustado el vídeo Ya sabes que puedes darle un like Suscríbete Para más contenido como este Déjame en los comentarios Que quieres que pruebe cocina O pida a domicilio En próximos vídeos Si no te olvides de compartir Tu hamburguello Por el mundo Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto Llames Chau